Hará un aterrizaje de superhéroe, ¿ya lo verán? ¡Aterrizaje de superhéroe! Es pésimo para las rodillas Hola, ¿tú? ¿A dónde tú crees que va? Para, ¿a dónde tú crees que va? Ojo, hay gente en el agua Veo el mapa Ya, ahí está la plata mía también en la tienda Vamos a la caja Tenemos gente en el respliegue muchacho Vamos a la caja Tenemos gente en el respliegue muchacho Tenemos gente en el respliegue muchacho Vamos a la caja Tenemos gente en el...oh me mataron weon Tenemos gente ahí chiquillo Allá viene otro Allá viene otro Oh dios mío el equipito que me lo pongo por la chucha Si viene el gas, para ver si viene el gas, ¿lo tienen redes pliegue? Bueno, no, me robaron el chaleco, ah no, el chaleco está aquí, mi chalequito está aquí, bueno, me lo robaron, ah no, aquí está, bueno, excelente, sueltenme placa, no tengo placa, ¿dónde? Ah, no, queda uno, queda uno, queda uno, va subiendo, va subiendo, ahí está, mateo, ahí está, mátalo, 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 Dani, estáis por ahí Nadie lo maten ya Murió, 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 ahí está Vamos, vamos, tenemos el... el... el buscado delante, creo Mateo es un lujo, tiritita la pera TENGO MIEDO Tiene para nosotros Vamos ustedes, vamos ustedes En dos No, me lo creo, me mataron Ah, la cagué, weón Rodea la cagá, es difícil, weón Cagué Tiene la pata con la alta, ni Nooo Tenemos gente, tenemos gente acá En esa posición En el camino, en el camino, en el camino, en el camino En el camino, en el camino Placa Está ahí Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás Por atrás En la torre Son dos Se tiraron Tiro Abatido Sin placas Abatido Buena Mataron al otro Ahí están los dos muertos Están, están Están, están Están, están Quedan seis Seis placas ahí arriba del techo Ah Se me arrancó el culio Le pegué Pero no lo puedo matar Por atrás, por atrás Por atrás Por atrás Les salvé la vida a todos ustedes, weón Ya que soy buen amigo, weón Están bebiendo los weón Están bebiendo los weón Están bebiendo los weón Yau, mierda, bañen Oh, por la espalda Tira homo, tira homo, tira homo Buena Oh, estaba en medio todo, weón Están todos aquí, weón Están todos aquí, weón Salgan de aquí, métanse a la casa, métanse a la casa Oh, ¿qué pasó? Granada, no ¿Qué me mató? Tiramos, corte No sé, ¿qué me mató, weón? No sé, ¿qué me mató, weón? Cuento lo que está, cuento lo que vieron Ojo, detenemos Si me reviven, si me reviven Si me reviven ¿Dónde estáis? Estoy muerto yo, estoy muerto Ah Ah, se te reínen Uno ya Dale, dale, yo te tiro vos, dale Ahí pasó uno Quedan tres de ellos Coloqué una bomba ahí delante Por si acaso ¿Cuál fue ese mortero o alguna cuestión? No tengo plata No tengo plata Oh, acá atrás, acá atrás Cuidado, cuidado, cuidado ¿Quién se aquí nomás? ¿Quién se aquí nomás? Oh, conchetomare Están a la derecha, están a la derecha Ahí tiré de bala Oh, batería baja, conchetomare No puede ser Están a la del segundo piso, si ven Por la izquierda, pues Viene paso placa acá arriba Toma Ahí te suelto tres Están acá Están acá Estamos fuera de la zona 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 Vienen, vienen, vienen ¿Por dónde? Allá están, allá están Jorge, Jorge, Jorge Pasaron por ahí Pasaron por ahí Que se armen los pinches chingadasas Quedad A batir uno Unro, uno Quedad uno Quedad uno, quedad uno no más No lo veo, güey Ha batido A batido Buena No, lo batí, no lo batí, no lo batí No, lo batí, no lo batí Oh, Ergal lo mató, güey No lo batí, yo lo bató yo No, porque es loco Se ríe, hoy lo bató yo Se fue Loco en la cámara, güey ahí va mire disfrutalo mas AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Headshot Te peleaste y saliste sin un rasguño Eres grande Aquí tenemos a un franquilador Fash Te lo vas a tirando este clero te robaron el prototidismo Si no mecanico es asistente Soy un sobreviviente Ufff De la que me salve De la que voy a salvar Bueno chicos, si les gustó el video Pásense por la biografía de mi TikTok Donde van a encontrar el link que los voy a derivar A todas mis otras redes sociales Como YouTube, TikTok, Discord, Twitch e Instagram Pásense, suscríbanse que me van a estar apoyando Un montón, denle su buen like Y compártanme el video para que más gente pueda disfrutar El contenido así como lo hacen ustedes Recuerden que este no es un trabajo, es solo un hobby Chau chau Suscríbete